Música Hola que tal amigos de Youtube Estamos empezando la semana con un nuevo tutorial Que pues para muchos les va a servir de utilidad Porque a todos nos ha pasado pienso yo Los que somos usuarios del sistema operativo Windows Que lo tenemos que utilizar por cuestiones de escuela o trabajo Alguna vez en la vida nos ha pasado que Al meter nuestra memoria en alguna computadora ajena O incluso nuestra propia computadora Ocurre que pues simplemente nuestros archivos Que solíamos tener en nuestra memoria Ya no están Nos agarra un coraje y por más que pataliemos y gritemos No vamos a recuperar esos archivos A menos que sepamos el modo correcto de hacerlo ¿Por qué? Porque esos archivos en realidad no dejaron de ser No dejaron de estar en la memoria Siguen allí Pero simple y sencillamente La función del virus que hace esto Pues su función es ocultar los archivos Y no solamente ocultarlos Sino darle algunas propiedades Que a continuación les voy a mostrar Voy a conectar la memoria Una memoria USB para que vean De que les estoy hablando Ahí está Me ejecuta la memoria Y si se dan cuenta me dice que esta carpeta Está vacía Y si voy atrás en equipo Aparece mi memoria Y me dice que si tengo una cantidad De archivos utilizados Y se dan cuenta No me dice que está vacía aquí Aquí si me dice que tiene archivos Pero al momento de abrirla No me los muestra Esto pienso yo que a muchos de ustedes Les ha pasado Hay algunos virus O es este mismo virus Que en sus primeras etapas Pienso yo Tenía solamente la función De ocultar los archivos Entonces Bastaba con Quitarle la opción De ocultar archivos Y podíamos ver nuestros archivos Ya aquí como transparentes Y ya le dábamos clic derecho Y le decíamos que Mostrar archivos Y se les quitaba esa propiedad Pero pues El virus Cada vez se fue haciendo más Avanzado Y ahora no solamente Los esconde No solamente les da La propiedad de ocultarse Sino que les da Una propiedad todavía Más fuerte Que es La propiedad del sistema La propiedad De archivos del sistema Y estos archivos Permanecen ocultos Incluso Aunque nosotros quitemos O pongamos la propiedad De De que nos muestre Archivos y carpetas ocultos Porque los archivos Del sistema No se pueden ver Ni de siquiera De esa forma Entonces Les voy a enseñar Que nuestros archivos Si siguen allí Con algunos comandos Esto nos va a servir mucho Para que aprendamos A utilizar Un poquito más Lo que es el CMD Ponemos aquí En nuestro buscador CMD Nos aparece el símbolo Del sistema Es el mismo procedimiento En Windows 7 Y en Windows XP Para abrir el símbolo Del sistema En 7 Y en XP Se meten a inicio Archivos de programa Y en la carpeta Accesorios Van a encontrar Símbolo del sistema Le damos clic derecho Y ejecutar Como administrador Le decimos que sí Y ya nos abre aquí El CMD Ok Si ustedes se dan cuenta Por defecto Nos aparece el directorio C Windows System 32 De este lado Me aparecen a mí Mis Pues unidades de disco Que tengo conectadas Y mi memoria Tiene asignada La letra D Entonces Aquí en el CMD Yo voy a escribir D Dos puntos Enter Y ya Cambia de ser C A ser D Aquí Voy a poner El comando Dir Y voy a dar Enter Y me dice Que No se encuentra El archivo O sea que Como si no tuviera Como si no tuviera nada ¿Verdad? Ok Ahora sí Vamos a ver Cómo se cambian Las propiedades Lo ejecutamos Como administrador Y eso es importante Ejecutar como administrador El CMD Para que ustedes Tengan esa Ese permiso Para hacer Lo que vamos a hacer Que es cambiar Los atributos Del sistema Ahora Todo se hace Con un simple Y sencillo Comando Escribimos Lo siguiente Atrib Todo con mayúsculas Es importante Le ponemos Guión S Espacio Guión H Espacio Diagonal S Espacio Diagonal Diagonal D Así de sencillo Les voy a dejar De todos modos El comando Completo En la descripción Para que Si quieren evitarse Broncas Nada más Lo copian Y pegan Y se acabó Pero es muy importante Que hagan el primer paso De escoger su memoria Porque este comando Lo tienen que aplicar A su memoria Doy enter Y espero Unos Segundos Depende de su procesador Pueden ser hasta minutos Pero no creo que Que tarde demasiado Les voy explicando Un poquito De que es lo que hace Este comando Miren Si se dan cuenta Ya terminó Termina de hacer Su trabajo Y aquí En la memoria Ya me aparecen Mis archivos Se dan cuenta Y adentro de las carpetas También ya están Todos los demás Este Todos los demás archivos Que Que pues Que tenía ¿No? Todos mis archivos Todo esto se debe A A lo que nosotros escribimos Se los voy a explicar Rápidamente Para aquellos que quieren Entender lo que están haciendo Porque también hay muchos Habemos muchos Que no simplemente Nos gusta hacer las cosas Por hacerlas Sino que nos gusta Entenderlas Entonces Utilizamos el comando Atrib Que es el comando Que nos permite Hacer modificaciones A los atributos De la unidad Que tenemos seleccionada En este caso Que es D En mi caso Mi memoria es D Tal vez en ustedes Será Asignada otra letra Atrib Que modifica los atributos Y aquí tenemos Guión S En realidad No es guión S Es menos S ¿Por qué menos S? Pues si nosotros Hablamos de que se puede Poner menos S Su contrario sería Más S El signo menos Antes de la S Señala La opción de Deshabilitar O de quitar Un atributo El signo de más Significa Añadir un atributo En este caso Le estoy diciendo Que quite El atributo S Que corresponde A A System Files Que es Archivos del sistema Menos H Que significa Quitar El atributo De Hide Que es Ocultar Para que Quite Estas dos propiedades La de archivos del sistema Y la de ocultar Archivos y carpetas Diagonal S Diagonal S Este Nos va a permitir Aplicar Esto Que nosotros Estamos haciendo A los archivos Incluidos En la unidad Que nosotros Seleccionamos Que es D Pero únicamente Los archivos Si Me doy a entender Con esto Que archivos Se refiere a Música Videos Imágenes Etcétera No carpetas Para eso Es Diagonal D Diagonal D Se refiere Ahora si A los directorios A las carpetas Entonces Ponemos estos dos Para que nos devuelva Nuestros archivos Y este Para que nos devuelva Nuestras carpetas Con todo Y sus archivos Eso es todo Lo que tenemos que hacer Ahora Ya que sabemos Hacer esto También nos puede ser útil El virus lo hace Con una mala Intención Bueno En realidad No es el virus Es el cracker Que creó el virus ¿Verdad? Pero nosotros Podemos tomar Estos comandos Para nuestro propio beneficio Supongamos que tenemos Nosotros una memoria Que queremos Tenerla privada Queremos que los archivos Que están en esa memoria Sean privados Y solamente nosotros Los podamos ver Entonces lo que podemos hacer En ese caso Es lo siguiente Escribimos El mismo comando Pero Ahora en lugar de poner El signo menos Ponemos Signo más S Más H Le devolvemos Las propiedades Que tenía Diagonal S Diagonal D Y damos Enter Y va a ser Todo lo contrario De lo que acabamos Hacer Va a devolver Las propiedades Que tenía antes Y todos los archivos Que tenemos De este lado Se van a ocultar Todos Eso es Para aquellos Que les guste Tener En este Pues en secreto Sus archivos No sé por qué razón Lo harían A lo mejor Tienen algo Comprometedor Allí O X cosa ¿No? Pero Tal vez en algún momento Puede hacerles útil Entonces Sabiendo esto Ustedes Pueden Devolver Y quitar Los atributos Cuantas veces Cuantas veces Quieran Quitar Recuerden Es Con la letra Con el signo Menos Menos S Menos H Diagonal S Diagonal D Y para dar Los atributos Es todo lo mismo Pero cambiamos El signo Menos Por el signo Más Esperando Que esto Les haya Servido De algo Que lo puedan Dar De utilidad Para aquellos Que lo estaban Buscando Si les gustó El video Si les funcionó Suscríbanse En la parte de arriba Hay un botón Que dice Suscribirse Y Les estarán Llegando Los videos Que un servidor Vaya subiendo A internet Procuraré Estar subiendo Cosas útiles Que nos puedan Estar sirviendo Por lo pronto Pues Estuvimos hablando La semana pasada De lo que es Windows 8 Su activación Como ingresar La clave del producto Y de hecho Utilizamos el mismo CMD Con otros comandos Ahorita estamos Volviendo a utilizar El CMD Pero para cambiar Propiedades De archivos Y de dispositivos Que en este caso Es nuestra memoria Y para Por qué no Para evitarnos Las fallas Que puede dar Ese virus Tan molesto Que en ocasiones Para aquellas personas Que no conocen Este método De cambiar Las propiedades Pues Lo único Que les queda hacer O lo único Que ellos Hacen En ese momento Es formatear Su memoria Para quitarles El virus Y piensan Que sus archivos Ya están perdidos Algunos otros Siguen metiéndole Archivos Sin saber Que los archivos Que ya tenían Siguen allí Entonces Intentenlo Cálenlo Jueguen Haciendo esto Que así como yo Lo hice Quitar las propiedades Volverlas a poner Y se van a dar cuenta Que en algún momento Les puede ser muy útil Bueno pues De mi parte Es todo Un saludo Para todas Aquellas personas Que ven mis videos Que se han suscrito Muchas gracias Por esa Preferencia Que tienen ustedes De estar Viendo aquí Este video Recomiéndenlos Para aquellas personas Que ustedes conocen Que también Les interesa Esto Como yo les comenté En algún momento Estaremos subiendo Cosas muy interesantes Procuraré estarlo haciendo Si se dieron cuenta Alguno de los videos Se refirió Nada más A un pequeño Punto de vista O un pequeño Reporte Acerca de lo que era La consola Wii U Les dije Que íbamos a intentar Cosas nuevas Vamos a subir De todo No solamente Referente a esto Que es la computación A manejar El sistema operativo A En fin También nos vamos A referir a otras cosas Ustedes Con toda confianza Pueden dejar sus comentarios Incluso pueden hacer Peticiones De alguna duda Que ustedes tengan Como ya se los he dicho Antes Lo que yo sepa Se los contesto Y lo que no sepa Pues con mucho placer Yo se los voy a averiguar Y trataré de subir Un tutorial En breve Para responder A su duda O contestar su comentario Con la respuesta Que ustedes necesitan De mi parte es todo Nos vemos en el siguiente Tutorial Chao